Vamos a lo que vamos, aquí estamos, en el Happy Hour en vivo. A ver, ¿a quién? En principio tengo a mi asistente, por favor, si viene. Adelante, bienvenido. Bien, a ver. Yo tengo varios fumadores aquí, qué bueno sería que cogieras a uno. ¿Te animas tú? Sí. A que venga, Margarito, es completamente abierto. Alvarito que está con nosotros hoy en el Happy Hour. Se ha puesto padre. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Te animas a participar de un ejercicio? No sé si me has escuchado. En la hipnosis no se duerme, no se pierde la conciencia, ¿ok? Es un trabajo que se hace de a dos, ¿ok? Vamos a tratar de aumentar la fuerza física. Yo no puedo regalarte fuerza que no tenés, pero sí aumentarla como un hipnotizar, como potenciador. ¿Ok? ¿Te animas? Sí, sí. ¿Te animas? Sí, claro, claro. Sí. Lo veo un poco nervioso. Sí, yo lo veo nervioso también. Espera, espera, espera. A ver. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. ¿Vení, vení, 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 vení? Nuestro productor. A ver. A ver, ¿prueba con él si falla o qué? A ver. Ahí está. Vení. Mira, ¿te puedes sacar los lentes? Primero, yo te traje, pero ¿querés participar? Sí, vamos a probar. O si me dice que no lo mato. No, 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 pero es así. Hay hipnotizadores que te dicen, de cada 10 personas, 7 se hipnotizan y 3 no. Y cuando hacen lo que tienen que hacer y de repente no salen, le echan la culpa al participante y dicen, no, tú eres de los tres que no. Todos somos... Yo te quiero decir la verdad. Sí. En el tiempo que vivo haciendo esto, es la primera vez que veo a alguien que viene a hacer esto y no se pasa dos horas hablando con quien lo va a hacer. Claro, no, no. Siempre vi a los que vinieron a hablar dos horas primero y aquí esto está, que coges a cualquiera. De hecho, en Argentina hay una frase instalada por nosotros, por mi padre y por mí, que es puede fallar, puede no salir. Y si no sale, no te preocupes, elegimos otro. ¿Para no rompa la espalda? No, 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 lo que pasa es que si falla vamos a elegir otro, pero para que venga mañana. Está bien. Si no, cualquier cosa tenemos ahí una ambulancia. Ah, listo. Bien. La hipnosis, no se duerme, no se pierde la conciencia. Yo soy un potenciador y voy a tratar de aumentar tu fuerza. No regalarte fuerza que no puede. Hay otra cosa que la gente debe quitarse de la mente. No se puede hipnotizar a personas débiles de mente. Personas alcoholizadas, seniles, ok, no se puede. Si la persona es fuerte de la mente es mejor, ok, es mejor, ok. Y esto es una interacción. Vamos, ¿tenemos a quitar de esto? Seguro, sí. Bien. ¿Se lo tomamos? Un minuto. Ahí está. La gente dirá, bueno, en agosto con ese abrigo está bien de la mente, ¿no? Sí, está. Mucho, mucho, mucho. Está hipnotizado. Ya, vamos. Bien, cruzamos, juntá ahí, los brazos contra el cuerpo, cerra los puños. Vamos, ahí. Y ahora sí, un minuto de silencio. Si no sale, no te preocupes, no sale, ok. Puedes fallar, recuerdo. Vamos a intentar que salga. Ahí está, bien. Cerra los ojos. Comenzá con la respiración. Exhalá por la boca. Oxígeno por la nariz. Exhalá por la boca. La idea no es marearte, no te marees. Controla a tu ritmo la respiración. Todos somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles, posibles. Y la razón de eso es porque todos tenemos más fuerza a la que creemos. Y quiero que te conectes con esa fuerza. Yo te voy a ayudar. Yo soy tu asistente. Respirá profundamente por la nariz y exhalá por la boca. Quiero que imagines que la concentración sale de tu mente. Imagina eso, visualízalo así. Vamos a hacer este camino juntos. Quiero que te conectes con esa fuerza interior que todos llevamos dentro. Empezá a mandar fuerza a este brazo contra tu cuerpo que yo no lo pueda separar. Ahí vino la concentración. Todos tenemos más fuerza a la que creemos. Más duro ese brazo contra tu cuerpo que no lo pueda separar. Esa fuerza que nos ayuda a salir de los momentos difíciles. A este otro brazo que no lo pueda separar. Más duro ese brazo. Quiero que abraces esa fuerza que todos llevamos dentro. Todos tenemos más fuerza a la que creemos. Empezá a mandar más fuerza a tu espalda, a tu cintura y a tus piernas. Más duro ese brazo, más duro. Ahí vino esa concentración. Te voy a inclinar como una tabla que no se arquea. Vas a estar duro como una tabla. Vas a estar más duro como una roca. Más duro ese cuerpo. Ahora. Más duro ese cuerpo. Más duro. Más duro esa cintura. Te voy a soltar uno. Te voy a soltar dos. Te mantienes tres. Más duro ese cuerpo. Más duro ese cuerpo. Vas a poder. Vas a poder. Más duro ese cuerpo. Puedes, puedes y puedes. Más duro. Más duro ese cuerpo. Más duro. Más duro. Más duro ese cuerpo. Te mantienes más duro. Más duro. Reaccionamos. Excelente concentración. ¡Bien! Soy entero. Muy bien. La sede de productores que tenemos. Realmente pensamos que habíamos perdido a nuestro gran Brian. Gracias. Volvemos a hablar del evento. ¿Está bien? Cómo no. Muchas gracias. Vamos a hablar. Sábado, 15 de agosto, de 10 a 1 a la tarde, en el Teatro Trail. Vengan a una conferencia para dejar de fumar conmigo. Aprenden para luego aplicar. Solo la hipnosis nos los hace dejar de fumar. La hipnosis potencia la mente, refuerza dos técnicas, de golpe y progresiva. Los espero en el Teatro Trail. Gracias, Tuzal. Y gracias por todo. Muchas gracias. Todo el equipo del Happy Hour. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. Ven y cantar, pasarla bien.